Música Es la hora, es la hora, es la hora de saltar Todos juntos de las manos, saltaremos sin parar Es la hora, es la hora, ya no se puede parar El que suelta alguna mano, solo, solo va a saltar El que se queda sentado tiene mucho que perder El que se queda sentado tiene mucho que perder Música Es la hora, es la hora, es la hora de besar Debe ser la compañera en este mismo lugar Es la hora, es la hora, es la hora de aplaudir Buenas noches tengan todos, muchas gracias por venir El que se queda sentado tiene mucho que perder Y el que se queda sentado tiene mucho que perder Música El que se quede sentado tiene mucho que perder Música El que se quede sentado tiene mucho que perder El que se quede sentado tiene mucho que perder El que se quede sentado tiene mucho que perder La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás Con las patas que le cuelgan, tapasitos muy cortitos Cae al suelo, se levanta y otro paso corto más Fatigada y rezondona, hace nuevas intentonas Y para la pobre cucaracha ya no puede caminar Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantó bajo la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se metió por el corral de las gallinas Y me dijo este gallo me las paga Y con todas las gallinas solitas se quedó El gallo empezó a nadar y la pata cacareal El gallo empezó a nadar y la pata cacareal ¡Venga! Yo tenía un pajarito Yo tenía un pajarito Que cantaba, que cantaba Se paraba en el palito, se paraba en el palito Se amacaba, se amacaba A la lora de mi vecino, a la lora de mi vecino La miraba, la miraba Y mi pobre pajarito, y mi pobre pajarito La deseaba, la deseaba Hasta que un día el pajarito se escapó Y en la jaula de la lora se metió Donde ha visto canaria verde le gritó Y la pájara de las plumas lo sacó Ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para en el palito Ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para en el palito Yo tenía un pajarito, yo tenía un pajarito Que cantaba, que cantaba Se paraba en el palito, se paraba en el palito Se amacaba, se amacaba A la lora de mi vecino, a la lora de mi vecino La miraba, la miraba Y mi pobre pajarito, y mi pobre pajarito La deseaba, la deseaba Hasta que un día el pajarito se escapó Y en la jaula de la lora se metió Donde ha visto canaria verde le gritó Y la pájara de las plumas lo sacó Ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para en el palito Ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para en el palito Por mi pajarito, ya no se para en el palito Ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para en el palito Ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para en el palito Fiesta, fiesta Me dio peso, compré una loba Y esa loba me dio un lobito Ya tengo loba, tengo lobito Y todo eso, con medio peso Y todo eso, con medio peso Con medio peso, compré una burra Y esa burra me dio un burrito Ya tengo loba, tengo lobito Tengo burra, tengo un burrito Y todo eso, con medio peso Y todo eso, con medio peso Con medio peso, compré una chancha Y esa chancha me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compro una yegua Y esa yegua me dio un caballo Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito, tengo yegua y un caballito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con alegría, compadre Con medio peso Se hace No me le asloque, compadre Media vuelta Eso Con medio peso Compré una loba Y esa loba Me dio un lobito Ya tengo loba, tengo lobito Y todo eso con medio peso Y todo eso Con medio peso Con medio peso Compré una burra Y esa burra me dio un burrito Ya tengo loba, tengo lobito Tengo burra, tengo un burrito Y todo eso Con medio peso Y todo eso Con medio peso Con medio peso Compré una chancha Y esa chancha Me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo lobito Tengo burra, tengo burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Y todo eso Con medio peso Y todo eso Con medio peso Con medio peso Compré una llego Y esa llego Me dio un caballo Ya tengo loba, tengo lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo un chancha, tengo un chanchito Tengo llego Y un caballito Y todo eso Con medio peso Y todo eso Con medio peso Y se va la gaita compadre Con alegría Pepe Este es el Pachi Pachi Aprendelo a bailar Al ver a las muchachas O ver su Pachi Pachi Te vas a alborotar Si vas a una fiesta No escucharás merengue Tampoco cha-cha-cha Porque es el nuevo ritmo El Pachi Pachi Y nada más Un paso atrás O no adelante Haz lo mismo una vez más Y pon buenas piernas Ay que rico es bailar Salta a un lado Luego al otro Bien y vas a aprenderás Pon tu mano en la cintura Ojo ola brincarás Mami Este es el nuevo ritmo Se llama Pachi Pachi Se llama Pachi Pachi Aprendelo a bailar Al ver a las muchachas O ver su Pachi Pachi Te vas a alborotar Si vas a una fiesta No escucharás merengue Tampoco cha-cha-cha Porque es el nuevo ritmo El Pachi Pachi Y nada más Un paso atrás O no adelante Haz lo mismo una vez más Y te pongo en su pierna Y te pongo en su pierna Ay que rico es bailar Salta a un lado Luego al otro Bien y vas a aprenderás Pon tu mano en la cintura Como ola brincarás Pachi 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 Muevelo con sabor, pachi, pachi, cosa de pachi, 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 muevelo sin parar Un paso atrás, otro adelante, haz lo mismo una vez más, y te pongo en las piernas Ay que rico es bailar, salta a un lado, luego al otro, bien y vas a aprenderás Pon tu mano en la cintura, como ola brincarás Pachi, pachi, muevelo con sabor, pachi, 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 muevelo con sabor Pachi, pachi, cosa de pachi, 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 muevelo sin parar Mambo! Pachi, pachi, muevelo con sabor, pachi, 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 muevelo con sabor Pachi, pachi, cosa de pachi, 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 muevelo sin parar De Locos Online Hay un baile muy moderno, que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas, y los chicos lo disfrutan Y las muchachas gritan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito Sé que te va a gustar Es que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, el mueve la cinturita Y las muchachas gritan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, sé que te va a gustar El baile del perro El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, sé que te va a gustar El baile del perro Mami no seas mala, no te pongas triste Este ritmo le gusta todo y se baila El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, 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 el baile del Para todos los niños del mundo Arrojo leche, arrojo leche Me quiero casar, me quiero casar Con una señorita, con una señorita Es San Nicolás, que soy Nicolás Que sepa tener, que sepa tener Que sepa abordar, que sepa abordar Que sepa abrir la puerta, que sepa abrir la puerta Para ir a jugar, para ir a jugar Yo soy la niñita del barrio donde reí Me quiero casar y no encuentro a quien A bailar Todos los niños A moverse Bueno, bueno, ahora todos los niños del mundo Que repitan conmigo lo que yo estoy cantando Arrojo leche, arrojo leche Me quiero casar, me quiero casar Con una señorita, con una señorita De San Nicolás, de San Nicolás Que sepa tejer, que sepa tejer Que sepa abordar, que sepa abordar Que sepa abrir la puerta, que sepa abrir la puerta Para ir a jugar, para ir a jugar Yo soy la viudita Yo soy la viudita Del barrio del Rey Del barrio del Rey Sí Mueve, mueve Ahora vengo Como cerebro A cualquier modo Pinky No te equivoques con mí Ahora repitan conmigo Dos y dos son cuatro Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Seis y dos son ocho Y dos y dos y seis Y dos y dos y seis El pueblo dijo ya Que San Carlos es el que va El pueblo dijo ya Que San Carlos es el que va El pueblo dijo ya Que San Carlos es el que va El pueblo dijo ya Que San Carlos es el que va Ahora vamos conmigo Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho y seis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho y seis ¡Porque el marido soy!